Cuidar a los pequeños a bordo de un vehículo es importante, pues un descuido puede hacer que los deje sobre el asfalto con todo y portabebés como le ocurrió a esta familia. En un vídeo que circula en Facebook, mediante una publicación de Chad Cheddar Mock se puede leer, si no hubiera pasado delante de mí nunca lo hubiera creído. La niña estaba bien. Los padres han vuelto. Los paramédicos y la policía también han comprobado al niño. Pero, muy afortunado, la puerta trasera del auto se abre y es que en la grabación de tres minutos, se puede observar un día cualquiera en una vialidad con algunas curvas, que resulta impactante cuando a un auto se le abre la puerta trasera izquierda y... de su interior cae una pequeña con todo y la silla en la que iba sentada. Harry Potter manda mágico. Mensaje a niña mexicana con cáncer al ver esto, el carro que avanzaba detrás se detiene para auxiliar a la pequeña. Y de manera sorprendente, contrario a lo que se pueda pensar, el auto en el que viajaba la menor sigue... Su marcha sin percatarse, la menor se encontraba y lesa automovilistas que circulaban por la zona y demás testigos, miran sorprendidos el hecho. Sin saber explicar lo que sucedía, mientras que otros levantan la silla con la pequeña, quien por fortuna se encontraba... ... ilesa, pues incluso la puerta del auto rebota hasta cerrarse sin que los ocupantes se detengan. Posteriormente se observa como... ... orillan a la pequeña a la acera mientras el conductor que grabó todo desde su auto sube a su unidad... ... para estacionar su unidad que se encontraba a un costado para no obstruir la vialidad y poder bajar a seguir... ... con el auxilio a la pequeña. Pese a que la toma se queda estática, se sabe que autoridades acuden al... ... lugar y los padres regresan por la pequeña. La publicación de Facebook de este insólito hecho suma 49 comentarios, 3.1725 veces compartida y 404.000 reproducciones. Sin embargo, aún no se ha determinado el lugar de los hechos. Ni los padres han dado declaraciones. Ni los padres han dado cuenta de que no se 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 han